La Procuraduría General de Justicia capitalina establecerá en las próximas horas la situación de un joven de 18 años de edad, presuntamente vinculado con una riña en la que fallecieron cuatro hombres, y uno más resultó herido en la alcaldía de Azcapotzalco. A las 2, 10 de la mañana policías preventivos llegaron al predio ubicado en la avenida Aquileserdán y Esperanza, en donde encontraron a las víctimas de 22, 25, 27 y 36 años, así como a un herido de 24 años que trasladaron a un hospital en Miguel Hidaigo. Te puede interesar, fiesta de Halloween, interrumpida por balazos, cuatro muertos estaba armado detuvimos a un hombre de 18 años implicado en portación de arma de fuego y el homicidio de cuatro personas, en calles de la alcaldía Azcapotzalco. Almohadilla Policía El presidente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Azcapotzalco inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones. De las investigaciones realizadas se detectó que el predio cuenta con irregularidades administrativas, por lo que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México lo aseguró como medida precautoria. Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación y personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para recabar evidencias y trasladar los cuerpos al anfiteatro ministerial, donde serán entregados a sus familiares. Guión con información de Notimex